Estoy de camino a Manuel Antonio. Esto que tenemos acá es cultivo de palma aceitera, acá en Costa Rica. Uno de los cultivos con mayor cantidad de área plantada en el país y uno de los productores de mayor importancia económica por su volumen de exportaciones y empleo generado en las comunidades rurales. La palma tica pertenece al grupo Numar, reconocida por su destacada posición en la distribución a nivel mundial de productos derivados de aceite de palma aceitera. Son propietarios de miles de hectáreas de plantaciones de palma de aceite. La palma aceitera es una especie nativa del oeste de África. Tarda cuatro años en alcanzar la madurez, después de los cuales produce racimos de frutos rojos, los cuales pueden procesarse para obtener aceite que se utiliza en productos como jabón, maquillaje, margarina, dulces, algunos alimentos procesados y biodiesel. Actualmente se estima que en Costa Rica se han establecido alrededor de 51.000 hectáreas de palma aceitera, las cuales se desarrollan mayoritariamente en las zonas del Pacífico Central y Pacífico Sur del país. Estoy llegando a Quepos. El territorio que comprende lo que actualmente conocemos como Quepos fue en un inicio, en tiempos de la conquista, territorio de los Huetares, conocidos por el nombre de los Quepo, y fueron dirigidos por el cacique de nombre Corroore. Los Quepoa, también llamados Quepos, fueron una etnia ameri-india de Costa Rica, que a la llegada de los españoles se encontraban gobernados por el rey Corroore y habitaban en la costa pacífica, cerca de lo que hoy es el Parque Nacional Manuel Antonio, en el llamado Cacicasco de Quepo. El desarrollo del turismo en Quepos, Manuel Antonio, ha ido de la mano del crecimiento general del turismo a nivel nacional. Lo que ha pasado allí con el turismo es una buena muestra de las características del desarrollo del turismo costarricense. La Marina Pezvela es más que unos muelles, un astillero de clase mundial o una plaza comercial, son una extensión de la impresionante belleza natural del paisaje costarricense. La función perfecta entre la historia de la zona, los increíbles ecosistemas naturales y un destino turístico de clase mundial, convierten a la Marina Pezvela en una experiencia mágica que es casi imposible visitar una sola vez. La diversidad en cuanto a actividades de ecoturismo, selección gastronómica, alojamientos de lujo y una de las aguas más ricas del mundo para la pesca deportiva, son sólo algunas de las razones por las que la Marina Pezvela se está convirtiendo rápidamente en uno de los destinos más buscados de Centroamérica. Una marina de clase mundial, un astillero de yates y un desarrollo comercial con raíces firmemente plantadas en la historia, la cultura y la impresionante belleza natural del área de Quepos, Manuel Antonio. La marina tiene uno de los escenarios naturales más espectaculares del planeta, con montañas cubiertas de selva tropical repletas de vida silvestre que caen en cascada hasta las aguas turquesas del Pacífico. El área alrededor del proyecto es el hogar de uno de los parques nacionales más magníficos del mundo, Manuel Antonio, así como de la comunidad histórica de Quepos, cuyo pasado de cuento crea un entorno cultural mágico, tan atractivo como las maravillas naturales tan icónicas de la zona. Las aguas tropicales de Costa Rica y específicamente las zonas de pesca accesibles desde la Marina Pesvela son ideales para la práctica de pesca deportiva por su asombrosa diversidad de especies. La serie anual de torneos en la Marina Pesvela atrae a los mejores pescadores masculinos y femeninos de todo el mundo, así como a una multitud de aficionados que buscan participar en alguno de los eventos más divertidos del planeta Tierra. Si usted es uno de los mejores del mundo y quiere medir sus habilidades en el Mundial de Pesca Deportiva o en la Marina Pesvela, Championship Series o bien es novato en el mundo de la pesca y sueña con atrapar su primer pez, en la Marina Pesvela lo encontrará todo. La Marina Pesvela cuenta con un servicio de clase mundial para su embarcación. Un astillero de clase mundial. Ahora desde el Hotel Bongo en Manuel Antonio. Este es un hotel sencillo compuesto por chales duplec. está a dos kilómetros de la terminal de autobuses de Quepos y a seis kilómetros del Parque Nacional Manuel Antonio. Este es un hotel en plena naturaleza. Este es un hotel sin lujos, donde no hay televisión en la habitación. Toda la televisión que necesitas está justo afuera de tu habitación, en la jungla. Loros, monos, lagartijas, tucanes, iguanas, garrobos y cuenta con un personal increíble, muy servicial y amable. Y el precio de la habitación incluye el desayuno. También cuenta con un estacionamiento gratis disponibles para los huéspedes. Y el restaurante más cerca del hotel se encuentra aproximadamente a unos 100 metros de distancia, de camino a Manuel Antonio, de nombre El Arado Restaurán. Además, Bongo se encuentra a tan solo 500 o 600 metros del centro de Quepos. El hotel está muy bien ubicado. El área de la piscina permanece abierta a las 24 horas del día. Al pie de la colina sobre la que descansa Manuel Antonio se encuentra el pequeño pero animado pueblo de Quepos. Esta es la ciudad que alberga la Marina Pez Vela, un animado mercado de agricultores, una hermosa y querida iglesia católica y docenas de tiendas y restaurantes. Si bien Quepos y Manuel Antonio son ahora el hogar de muchos expatriados y lugareños y atraen a miles de turistas anualmente, no siempre ha sido así. Quepos ha experimentado olas de dificultades, cambios y adaptación. A como les decía anteriormente, su nombre se originó en la tribu indígena Quepoa que originalmente habitaba el área en los 1500. Desafortunadamente, la tribu Quepoa casi había sido aniquilada por la enfermedad, la guerra y la esclavitud durante la colonización española. Cuando los colonos españoles hicieron de Quepo su hogar, cultivaron el suelo costarricense y usaron la tierra para la plantación de banano, que durante años apoyaron la economía de la zona. A mediados de 1950, los desastres naturales y las enfermedades destruyeron las plantaciones de banano, lo que obligó a los agricultores a pasar del banano al aceite de la palma como principal producto de exportación. Hasta este día verás acres de granjas de palma en tu camino. ¡Aquepos!